Esto si que es rico Esto si que es rico Y viene de donde no se Y viene de donde no se Tiene un ritmo cadencioso Tiene un mango delicioso Y viene de donde no se Y viene de donde no se Un brujo que nos deleita Sin comprender de donde vendrá Un brujo que nos deleita Sin comprender Esto si que es rico Esto si que es rico mamá Y viene de donde no se Y viene de donde no se Esto si que es rico Pero que rico Que bueno está ya tu vez Esto si que es rico Oye tío, tío Que te parece mi mango Esto si que es rico Pero que rico Una bolita Esto si que rico, que bueno, que bueno y que rico tío mi mango Esto si que rico, se acaba caballero Gracias por ver el video